Hola, buenas tardes. Atentos, sé que es nuestro corazón de hoy y cabe de todo. Bodas, juicios, aniversarios, rupturas y hasta robos. Mejor os avanzamos a algunas de nuestras noticias que se nos va el tiempo ya. Bueno, pues un susto así te pone el alma del revés, hay que decirlo, y no es para menos. El atraco en casa del futbolista Álvaro Morata con su esposa Alice Cambello y sus hijos dentro del domicilio le ha hecho reconsiderar las cosas. A ver, que yo he puesto de todo por mi parte, que si una pegatina de unicornio, mumona y chusquera. Pilar Rubio, Sergio Ramos, invitadme. Han pedido a esos invitados que se pongan un tatu de unicornio. Y digo yo, algún espacio habrá en brazos de más de uno porque tatuados algunos futbolistas sí que están. Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que en 50 años nadie le haya preparado nunca una sorpresa a Mar Flores? Esto había que solucionarlo, es lo que ha debido pensar Elías Akal. Y ella se lo ha agradecido a los cuatro vientos para que todos se enteren. A ver quién se da por aludido. Vamos ahora con Arantxa de Benito. Os situo, estuvo casada 10 años con Guti, de hecho el futbolista es el padre de sus dos hijos. Luego cada uno rehizo sus vidas y ella se unió a Agustín Etienne. Ahora que esta relación se ha roto, él asegura que ha sido un señor, apostillando que la situación no lo merece. Y Arantxa reacciona, la cosa va de señoríos. Oshayla Durka le ha ido normalizando la pérdida de parte de su dedo, pero nunca ha dejado claro cuál fue la causa de su accidente. Ahora su tío Miguel Morales nos aclara lo que realmente pasó. Se dice que la reputación es uno de los valores intangibles más importantes que cualquiera puede tener, pero a la vez el más frágil. Y Neymar lo está comprobando porque su caché ha caído en picado. Las graves acusaciones que ha recibido por abuso sexual ya están teniendo consecuencias. Ella le ha pedido que se casen y él no ha dudado su respuesta. Carles Puyol y Vanessa Lorenzo se animan a dar ese paso con la de veces que han dicho que lo necesitaban en su relación. Ocho años juntos y dos niñas en común bien merecen una fiesta. Bueno, no hay una fórmula infalible para que el amor funcione, pero atención a la que ha encontrado ella, Winde Paltrow, para mantener la llama de su matrimonio. Atentos. Una medida algo extraña, pero parece que funciona, que exige tener varias mansiones. Pero oye, allá le va bien. Ya veo cómo toman nota el actor Chris Pat y Catherine Schwarzenegger. Imaginaos que se acaban de casar en una ceremonia de esas en la que no ha faltado nada. Oye, sin querer ser agoreros, ¿eh? Si la cosa no funciona, hay que estar prevenidos. Porque ya se sabe que los divorcios más caros de la historia son directamente los Made in Hollywood. Un grupo del que no quiere formar parte uno de los mejores actores del planeta. De un lado a otro, sin parar, así está Samantha Vallejo Najera. Seguro que dará mucho juego y estaremos muy pendientes a lo que pasa en Masterchef Celebrity, esa cuarta edición. Era el hombre tranquilo. Y 40 años después de su muerte seguimos recordando su temple, su presencia ante las cámaras. Vestido de soldado o de vaquero, John Wayne tenía esa capacidad de los grandes actores de realizar una interpretación magistral con apenas un gesto. Qué secuencias y qué imágenes más bonitas que luego como que te retrotraen a la nostalgia. Oye, y qué importantes son los detalles, ¿verdad? Los datos, la información, de eso nos encargamos mucho aquí en Corazón. Y sobre todo, si se trata de una de las rupturas del año en Hollywood, sin lugar a dudas. Porque esta es de las que traen cola, seguro, ¿eh? Día a día van saliendo a la luz detalles de la relación de la pareja. Y por lo que nos llega, parece que esta no era tan idílica como parecía Bradley Cooper, Irina Shai. ¿Qué había detrás de toda esa sonrisa y esa actitud positiva? Bueno, pues a ver si vamos desgranando un poco más esa información. Mañana volvemos con más Corazón.